Déjate presento un nuevo perfume llamado la Nuit Treasure Intense, nuevo limitado perfume de Lancome para mujer. Fue lanzado en 2022. El aroma es uno dulce afrutado, siendo comercializado por L'Oreal. Los perfumistas creadores fueron Amandine, Clark Marie y Firmenage. En cuanto a notas de esta fragancia, cuando te aplicas la Nuit Treasure Intense, aprecias el único aroma de la rosa tamacena turca. A la media hora, una hora después, se percibe olor a cerezo negro. Finaliza entonces la fragancia la Nuit Treasure Intense, dejando sobre tu piel olor de leche, de almendras y de la vainilla Bourbon. En cuanto a calificaciones, aroma 7.3, longevidad 7.0, proyección 6.7, la botella 9.1 y la relación calidad-precio 6.7. ¿Qué te parece? Y si no te has suscrito, te invito a lo puedas hacer hoy.